La formación a distancia realmente fue muy práctico, me permitió tanto compartir experiencias con personas de distintas nacionalidades como República Dominicana, Salvador, Perú, Colombia, fue muy enriquecedor y me permitió compaginar también mis actividades diarias, mi trabajo, mi vida con mis hijas, con mi esposo, en verdad que fue una experiencia inolvidable. Veníamos con muchas expectativas, no sabíamos realmente con qué nos íbamos a encontrar, a mí me encantó, primero porque bueno ya yo había visto casi las fotos de todo, realmente me fue muy fácil reconocer a cada una de las personas, cada uno mostró cómo era, sus culturas, a mí me nacionalizaron ya dominicana, aunque soy de Venezuela, pero en verdad que fue excelente, excelente, fue un complemento muy bueno, la experiencia con los profesores fue muy completa. Lo que más voy a recordar es que cada uno de los profesores nos dio lo mejor de sí, nos dio sus herramientas, nos están dando una base para nosotros poder aplicar de una manera más empresarial, comercial, quizás es una forma de enseñanza distinta a la que se puede dar en el caso de Venezuela, a mí me parece muy completa la forma y la técnica de enseñanza de hoy y también mis compañeros, realmente todos han sido espectaculares, de todos he sacado algo bueno, mira inteligencia, compromiso, interés, en verdad que todos han sido excelentes. Yo diría que las más importantes son pasión, compromiso, responsabilidad, futuro y nuevos proyectos. ¡Gracias!